Para ayudar a un niño a aprender sobre patrones repetitivos, usted puede usar palabras. Puede seleccionar tres palabras, como perro, gato, pájaro. Puede decirlas en el mismo orden varias veces junto con el niño, perro, gato, pájaro, luego usted puede decir perro, gato y preguntarle al niño cuál es la siguiente palabra y el niño puede decir pájaro. Hacer esto ayudará al niño a aprender cómo predecir que sigue en un patrón. Gracias por ver el video.